¡Achicado! Y tenemos un encuentro de campeonato México contra Japón y representando a nuestro México originario de la comarca lagunera Rey del Aire 2013 ¡Con ustedes! ¡La sombra! ¡Viene dispuesto a defender su título en esta Catedral Arena México! ¡Es una estrella! ¡El Lucha Banner llega a este escenario! ¡Y dispuesto a defender su título! ¡En este cuadrilátero! ¡El japonés! ¡Nakamura! ¡Lo acompañan los integrantes de la Fiebre Amarilla! ¡Namakage Okumura y Mimachimoda! Señoras y señores En un encuentro de campeonato Este encuentro es avalado por la H. Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal Con el comisionado del turno El Doctor Gustavo Zabaletta ¡Rejca! ¡Rejca a este encuentro! ¡Erwin Tira! Bueno, Rieño, ahí te hablan. Vámonos, gracias, señoras y señores, niños y niñas. Lucha superestelar. Seis damas del H, cuerpo de seguridad, de arroba totalmente ley, de arroba el Dr. Morales. Vámonos rápidamente, amigos, porque aquí, a través de Televisa, la tradición, estamos arrancando. Vamos a ver un México-Japón, el de la Comarca Lagunera. Ha crecido de manera espectacular, luchísticamente. El único inconveniente que le veo a esta Riyerta Rieño es el Tirantes, por Dios, por Dios. El Tirantes es la máxima figura de los referis, junto con el Tigre Hispano. Y le mandamos un saludo a Lupita Blancarte, su esposa, porque lo operarán. Vámonos a las acciones, uno contra uno. En juego hay un campeonato. Y te saludo con gusto, Miguel Hinares y Rodríguez. Mickey Mágico, música. Así es, Leo Rieño. Estamos en esta batalla superestelar. De corte internacional y de campeonato. Con experiencia internacional, este hombre de Kioto, Nakamura. Shinsuke Nakamura. Hombre que ha sido campeón en varias ocasiones. Campeón de peso completo. Campeón de peso completo, junior, de parejas, en fin. Hoy expone este cinturón intercontinental. Y la sombra tiene, ante sí, esta gran oportunidad. Y adueñarse de este cinturón de tanto prestigio. Pero el oriental es un hueso duro de roer. Hoy, en la esquina de Nakamura, está Navajague. Mirarán ustedes con qué fuerza el japonés. Pero el mexicano tiene con qué el Leobardo Magadano. Tal es así, Miguel M. Linares. Aquí está la sombra. Haciendo bien su trabajo, tratando de concentrarse. Y este es místico, el second de su compatriota, la sombra. Ahí está Navajague. Como parapetado. Tratando de llevar un poco de ánimo a su compañero. Este Nakamura, que es de esos luchadores japoneses complicados. Tal impresión de que siempre se está burlando. De que está tratando de sacar de concentración al rival. Y tiene una rapidez y una flexibilidad muscular únicas. Yo no conozco a ningún japonés que tenga tanta flexibilidad como este Nakamura, doctor Alfonso Morales. Y para la talla, Leobardo Magadano es impresionante. Amables amigos de la República Mexicana. Quien nos recuerda a uno de los primeros japoneses que vino a México. Traído por el padre de la lucha libre, don Salvador Noterot González. El orgullo de Colotlán. Omaquel Mishima Ota. A ver, nada más. El de Japón. El del Imperio del Sol Naciente. Es un hueso duro de Roel. Pero tiene talento, Riaño. El mexicano de sobra. Así es, queridísimo doctor Alfonso Morales. Villela va a volar. Pero se encuentra ahí. Con una nube. Y queda entre segunda y tercera. Vámonos a las acciones porque hay mayor experiencia por parte del Nipón La Sombra. Un joven de 23 años de edad. Llegó hace seis a México Distrito Federal con la ilusión de convertirse en el mejor. Y lo está logrando. El toque de espaldas por parte del tirante. Es el de Veracruz. Fue únicamente uno. Ya se incorpora este que es la sombra. Sensacional el hombre de 1.82 de estatura. 93 kilogramos de masa muscular. Lo están castigando en una de las esquinas del campo de batalla. En uno de los vértices neutrales. Va de una hacia otra. Está reaccionando el técnico. Con las patadas. El que falla ahora es el Nipón. Paz y progreso. Lema de Japón. México contra Japón. La mejor lucha libre del mundo. Contra la segunda. Viene la sombra. La tercera cuerda. Sube hasta el Popocatépetl a punto de hacer erupción. Pero no pasa absolutamente nada. Mientras tanto llega el Nipón. ¿Qué va a suceder? Abróchense los cinturones de seguridad. Porque esto está que arde, Miguel. Aquí en todo lo alto. Así. De esta manera peligrosísima. Están bajando la sombra. Me parece que es todo para el de la comarca. Liquidado ya. En esta primera caída, doctor. Efectivamente, amables amigos. Vaya poderío. Desde acá es el Nipón. El del Fujiyama. Y escuchen ustedes esta acción. Generalizado. Y el tirante. Cayó la sombra. La atención médica para la sombra. Cayó de una manera peligrosa, fea. Oye, yo alguna vez caí así, pero de la combi. Sí, pero fue por otra causa. Acuérdese, doctor. Sí, con gestión etílica. ¿Qué es eso de una combi, doctor? Pues el transporte que habitualmente utilizamos. Pero ahí se escucha el anuncio para la siguiente caída. Toda la carne al asador. Una lucha por el campeonato IWRG, campeonato intercontinental. En poder del japonés Nakamura. Vamos a ver si el mexicano logra sacarle jugo a la tristeza. Porque Nakamura está más seguro que nunca. No nada más cómo golpea al mexicano. Con esa prepotencia. No nada más. Nuevamente Nakamura. Oye, ya oíste lo que le está diciendo el tirante. ¿Qué le dijo, doctor? Apúrate, paisano. ¿Qué es eso? ¿A poco? Al japonés, paisano. ¡Ah, caray! ¿No sería Miguel, doctor? No, no, no. Le está diciendo apúrate, paisano. Para Nakamura, sí. Candado japonés, precisamente. Miren ustedes. Este es un candado japonés. Candado de frente. Aplicado por Shinsuke Nakamura. Pero hay calidad también en la sombra. Vamos a ver si se presenta la reacción. Porque después del impacto que sufrió la primera caída. Pues ha quedado diezmado físicamente. Sin embargo, el corazón está entero. Y aquí trata de regresar una vez más el duelo México contra Japón. Y vamos a ver aquí la forma como responde la sombra. Pero es fuerte Nakamura. Como que no le hace mayor daño ahí al campeón. Y veros de desconsumo facilidad se lo quita. Pero tiene un estilo singular este Nakamura, Leo Riaño. Sin duda alguna, querido Miguel. La patada es izquierda por parte de Nakamura en dos ocasiones. Sobre la sombra. La tercera es la vencida. Se estaba cubriendo. Sacó el escudo de una forma fenomenal la sombra. Pero con la derecha aprovechó el Nipón. Unos centímetros más alto que él. Mientras tanto, las tijeras voladas son por parte del mexicano. Se escucha. Dame una M, una E, una X, una Y, una C y una O. México, México, rá, rá, rá. Está reaccionando el del norte de la República Mexicana. El de la comarca lagunera. Vámonos a las acciones en forma diagonal de esquina técnica. Hacia la esquina ruda. La patada ahora es por parte del Nipón. Observen la fortaleza de este joven. Con 23 años de edad y en lo más alto del consejo. Vuela en reversa, mami. Pero no da en el objetivo. Ahora sí. Regálame el puente. Regálame el conteo. Tirantes. Uno, dos y tres. Sol arena. Llega el mar. Gracias. Gracias. Gracias, México. Gracias, sombra. La segunda caída es tuya. No culpes a la noche. No culpes a la playa. Y no culpes a la lluvia, Magdalena. Así es. Luis Miguel Riaño. Oye, ¿no que Luis estaba cantando en Villa del Mar? Sí, doctor. Pero tenemos enlace directo vía satélite. Gracias, doctor. Gracias, Juan. Gracias. Aquí está la repe que nos manda. Nuestro productor en jefe. Alberto Guerra Guerrita. Alberto Guerra Guerrita. El estelar. El estelarista. Y ahora el conteo de los tres latinos por parte del Tirantes. Así se describía la historia en esta caída. Y nos tenemos que ir a una tercera caída. La taras de la sombra. Bien. Dejaron en malas condiciones a Nakamura. Y ahora esta Nakamura falla en dos intentonas. Raras veces lo vemos fallar de esta manera, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leobardo Magadán. Vaya toma. Extraordinaria. Vaya acercamiento del espléndido equipo de Televisa Deportes. Y la gente. Esta sombra, sombra, sombra. Vaya derecha. Espectacular. Riaño ve la manera como están acribillando a este que es el Nipón. Así es, querido doctor Alfonso Morales. Vigela B. Chica. Doble L. International. With a M. Show. Vámonos a las acciones porque pasa por encima de la tercera cuerda. Este que es la sombra. El que debutó en el gimnasio Ranger en el norte de la República Mexicana. Con unas patadas voladoras espectaculares y fenomenales. Sobre el hombre de más de 1.93 de estatura. El Tirantes está atento a lo que sucede en estos duelos. Mano a mano. La condición física simplemente es fundamental. Observamos al místico ahí. Second de la sombra en esta ocasión al fondo de su aparato receptor. Transmitiendo desde el Templo Mayor de la Lucha Libre en la Arena México. Llega el castigo por parte de este Fortachón en la ceja del campo de batalla, Miguel. Así es el conteo. Ahí al estilo del Tirantes. Los dos gladiadores fuera del ring. Ya retorna el campeón Nakamura. El hombre que hoy expone este cinturón intercontinental. De la IWGP. Y va a volar. Girando también. Por encima de la tercera. Librando la cuerda superior. Sobre la sombra. Y otra vez. El conteo. 20 segundos ahí. Para que regresen al cuadrilátero los gladiadores. Este es el oriental. El campeón Nakamura sobre la sombra. Observamos como las placas tectónicas empiezan a vibrar y empiezan a meter energía. De 17,678 espectadores. La desbocadores por parte del mexicano. Cuéntale ya. Barren safe a la una. A las dos. Luces. Cámara. Pero no. No. No llega la acción. La gente de nueva cuenta. Apoyando al mexicano. Namahage. Está abriendo los ojos. Y lo único que alcanzo a escuchar es que le dice a Nakamura. Hola. ¿Qué hace? Hola. ¿Qué hace? Casanova de Iscánima. Y ahora nada más esta tijera con palanca al brazo que está realizando el japonés de manera ostentosa. Mostrando que también conoce los secretos luchísticos el japonés Nakamura. El referee muy cerca de las acciones. Es el jarocho. Este veracruzano. Tirantes. Que es paisano de Miguel Linares por cierto. Y Linares se muestra. Ambos orgullosamente veracruzano. Orgulloso. Orondo. Y Rubicundo. Yo soy chilango doctor. Vantecano, vantecano, vantecano. Bueno pero si son compadres ¿no? Yo tampoco fíjate. Socios. Meninos. Pero aquí está Nakamura. Llevando la mejor parte. La lucha se ha hecho añeja. Y aquí el rodillazo al puro estilo de Cabernario Galindo. Buenas patadas por parte de la sombra. Puede saltar. Puede saltar. Se prenden los focos rojos. Cuidado. Alerta. Alerta. Viene la sombra lanzándose desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con cero visibilidad. Había mucha neblina doctor Alfonso Morales. Efectivamente amables amigos de la República Mexicana. Vean nada más. Así lo ve Rieño. Gracias doctor. 5, 4, 3, 2, 1. Despegando. Aterrizando en el templo mayor de la lucha libre. Houston. Houston. Sacaba el pasaporte para subir al cielo. Y miren nada más. ¿Con qué estilo? Ya ni los Blue Angels. O sea, los Ángeles Azules. Ya ni Cañaveral. Yo pensé que era el grupo este aeronáutico. En una de esas mi Doc. Ay, ay, ay. Qué fenomenal el conteo por parte del Tirantes. Al que le deseamos mucha suerte. Mientras tanto el vuelo. Toque de espaldas. Melchor. Gaspar. Pero no llega Baltasar. Ahora de nueva cuenta. Pongan atención. Hugo. Llega Paco. Va a llegar Paco. No. Ni siquiera llega Luis Miguel. Bueno, pues aquí lo vuelve a intentar. La sombra. Toque de espaldas. Uno. Dos. Y rompe el contacto a la lora. ¿Qué le pasa a la bajague? Ahí está el seco de la jabura. La alfalfa estaba contaminada. ¿Qué comió? Sí, sí. Duras patadas. Ahí quedan los dos gladiadores. La condición física importantísima. A estas alturas del combate. Momento cumbre. Místico. También, pues desesperado. Ahí en la esquina científica. Es el seco de la sombra. Pide el apoyo del público. Y claro. El público de la arena México. Apoyando a la sombra. En este duelo frente al importado. Muy rápido con las extremidades inferiores. Fuerte este la cabura. Estilo difícil de descifrar. El de este lipón. Y ahora. Pues ya colocó ahí a la sombra sobre la cuerda superior. Y va a venir con este otro rodillazo. De los impactos preferidos de la cabura. Toque de espaldas. De cara a las lámparas la sombra. Dos. Y no llega la tercera palmada. Un gran desgaste el que han tenido estos hombres. Hay otra discusión ahora entre Tirantes y Rabahage. Oye, ¿y el Tirantes hablando en japonés? Entonces, sí. Entonces ya. ¿Japonés, doctor? Sí. Y a duras penas habla el español que va a hablar japonés. Bueno, pues ahí otra vez. La camura. De frente el candado. Muy complicado para la sombra, Levaro. Es cierto, Miguel. Aquí los tenemos en el epicentro de la emoción. Desde el vértice del juramento. Pero nada más como la sombra, la sombra, la sombra se puede lanzar. Pero la camura tiene más viras que un gato. El referí se lanza pecho a tierra. Uno, dos, 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 dos. Me da la impresión de que está contando demasiado lento, doctor. El paquidermo es veloz al lado del malandro del Tirantes. Por Dios, deberían de expulsarlo de Jalapa. No le diga malandro, doctor. No le diga malandro. ¿Por qué no? Porque es un ser de luz, doctor. Es un bebé de luz, de paz. Es limpio y luminoso. Harmonía, doctor. Tiene sus chakras limpios. Sí, doctor. ¿Qué le hicieron? ¿Una limpieza facial o qué? No, doctor. Fue al mercado de Sonora y le hicieron una limpia. Tiene su cuerpo etéreo limpio, doctor. En estéreo es cuando le están pegando a la sombra, pero esquiva las patadas, la derecha y la izquierda. Mientras tanto le mete una cachetada con la derecha, otra con la izquierda. Repite la dosis con la derecha. Pongan atención, el lazo al cuello. El toque de espaldas, cuéntale Tirantes a la una. Cuéntale Tirantes a las dos. No seas lento. Este Tirantes trae procesador lente, un cuatro, Miguel. Así es, se nos llega a la tercera palvada. Y no solamente la sombra se desespera, también el público reunido aquí en Aborvental, Arena México. Oye, todavía se ríe el Tirantes, por Dios. Sí, sí, sí. Es maloso. Felón. Sí. Rapicuy. Y viene ahora. ¿Qué es lo que va a intentar la sombra? Atención, desde la zona de cuerdas. Desde la segunda. Pero cuidado. Coloca las rodillas por delante. Rakamura. Y ahora llega con este otro rodillazo a la espalda de su rival. Ahí quedan los dos hombres. No sabemos qué quiso hacer el japonés en esta última acción. Mira. Otro poco y se lastima solo. Esos, de esas acciones peligrosas que realizan algunos gladiadores. Y de verdad que ponen en riesgo su propia vida. La gente está con la sombra. Nakamura viene. El suplex fue brillante. Pero ahora sí ya se siente cansado el japonés. Ya nada más cómo se siente estrella de rock and roll. Pero ya se lo llevó la sombra. Ya le dieron la vuelta al mexicano. El tirante no sabe si contar o no. Voltea a ver a su compadre, Miguel Hinares. Oye, pero no sabe el tirante contar. Y ahora tenemos aquí a la sombra. Que va a intentar este lance de lujo. Un sople. Y ahí lo tiene. Dos, tres. Sí. Lo logra la sombra. Es el nuevo campeón intercontinental de la IWGP. Hace la hazaña de rotar a Nakamura. Nuevo campeón, la sombra. Un título más a su haber. Victoria importantísima. Estoy feliz, Magalhães. Estoy feliz. Vaya alegría. Vaya algarabía que tiene la sombra. Poniendo en alto el nombre de México. Y aquí ostentando el cinturón. Monarca intercontinental de IWGP. Ese mismo cinturón que traía Nakamura. Y que hoy el nipón ha perdido. Ahí está el perdedor. Ahí está el ganador. Y ahí está el detalle, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leonardo Magalhães. Amables amigos de la República Mexicana. Ha sido una reyerta internacional extraordinaria ante la emoción de estos conocedores aficionados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ve nada más a esta bella dama. Y dice, Miguel Linares, soy tu fan. Soy tu fan. Bueno, pues ahí está la sombra. Con ese cinturón que lo acredita como monarca intercontinental de la IWGP. El cinturón que trajo de Japón Nakamura. Y que bueno, pues ahí se va adjudicado la sombra. Así con este movimiento. Estaba cazando al rival. Un back suplex aquí. Verdad. Así, cazotando al rival. Y manteniéndolo pegado en la lora. Tres segundos. Contaba tirantes. Y con esto, el gran triunfo de la sombra. Señoras y señores, estamos asistiendo a un evento histórico. Esto va a ser recordado en la memoria de todos los mexicanos. Porque la sombra ha realizado la osadía. Ha logrado lo que parecía increíble con un gladiador que ya le había agarrado el modo. A todos los gladiadores mexicanos. Parecía increíble, parecía increíble ganarle a este japonés que ya les había agarrado el modo. Eso, parecía increíble. Pero es imposible. Aquí se lo demostré a toda la gente. Me entregué arriba del ring. El primer campeón de pesos pesados en Japón, el primer campeón. Me gusta enfrentarme a los mejores, ¿no? Me gusta demostrar mis diferentes estilos. Y le demostré que le agarré bien en el centro del ring. La segunda oportunidad que tuve y la segunda, no la desaprovecho. Bueno, pues, enhorabuena. A descansar. Felicidades. A nombre de Alberto Guerra Guerrita en la producción y en la dirección. Así es, efectivamente. Nuestro saludo cordial. Gracias por estar con nosotros. Hasta la última. Vámonos, que nadie nos detenga. El nuevo campeón, La Zumba. La Zumba.